Triunfan en sus primarias Fannie Willis y el juez que preside el caso contra Trump-Trump en Georgia. Justicia o política? ¿Es la justicia realmente imparcial o estamos viendo una jugada política? Este es el debate candente tras las recientes elecciones primarias en Georgia, donde la fiscal de distrito Fannie Willis y el juez Scott McAfee lograron retener sus puestos. En un contexto donde la justicia y la política se entrelazan, ¿qué significan estos resultados para el futuro del Estado y del país? Fannie Willis, la fiscal de distrito del condado Fulton, se ha convertido en una figura nacional por su papel en la acusación contra el expresidente Donald Trump, acusándolo de presunta interferencia en las elecciones de Georgia. Su victoria en las primarias demócratas sobre el abogado progresista Christian Weiss Smith reafirma su posición, pero también levanta preguntas sobre el impacto de su gestión y su integridad. Por otro lado, el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, conocido por su asignación al caso de Trump, también logró asegurar su puesto en una elección no partidista. McAfee ha sido una figura clave, especialmente tras su decisión de descalificar a Nathan Webb, el investigador especial designado por Willis debido a un conflicto de intereses. Willis no solo ha ganado atención por su trabajo en el caso contra Trump, sino también por una controversia que casi desbarata su acusación. Nathan Webb, el investigador especial asignado por Willis, fue descalificado después de que se descubriera su relación personal con la fiscal, una situación que fue expuesta por la defensa de Trump. Esta revelación puso en jaque la integridad del caso. Y fue McAfee quien dictaminó que Oa debería renunciar para que el proceso pudiera continuar bajo el liderazgo de Willis. A pesar de los desafíos, hemos demostrado que nuestro compromiso con la justicia es incoherentable, declaró Willis tras su victoria. Sin embargo, la republicana Courtney Kramer, cercana a Trump, se postula como su contrincante en las elecciones generales del 5 de noviembre, prometiendo un cambio en la dirección del distrito. El juez Scott McAfee, quien ha estado bajo el escrutinio público por su papel en el caso contra Trump, también retuvo su puesto. McAfee es conocido por su enfoque riguroso y su decisión en el caso de Wad ha sido vista como un intento de mantener la integridad del proceso judicial. La justicia no es un juego de poder. Es un principio que debemos defender con todas nuestras fuerzas, comentó McAfee después de su victoria. Su reelección reafirma su compromiso con una justicia imparcial, aunque muchos observadores se preguntan hasta qué punto la política puede influir en sus decisiones futuras. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, la competencia entre Willis y Kramer promete ser feroz. Kramer, con su proximidad a Trump, representa un desafío significativo para Willis. Los republicanos ven en Kramer una oportunidad para traer un cambio significativo en el distrito, con promesas de justicia equitativa y transparencia. Willis, por otro lado, busca consolidar su posición y continuar con su agenda de reformas y justicia. La gente quiere una fiscal del distrito que sea justa, que trae a todos por igual y que trabaje duro, dijo Willis tras su triunfo. Sus partidarios confían en su capacidad para liderar con integridad a pesar de las controversias. McAfee, mientras tanto, sigue en su puesto preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente. Su papel en el caso de Trump y su enfoque en mantener la imparcialidad judicial lo han convertido en una figura crucial en el panorama político y judicial de Georgia. Las próximas semanas serán cruciales. Los votantes del condado Fultón deben decidir si continúan con Willis y McAfee, quienes han demostrado ser figuras clave en el proceso judicial actual o si optan por un cambio con la candidatura de Cramer. La decisión no solo afecta al distrito, sino que tiene implicaciones a nivel nacional, especialmente en el contexto del caso contra Trump. Invitamos a todos a seguir de cerca estos eventos y a participar activamente en el proceso electoral. La justicia y la política están en juego. Y es crucial que cada voto cuente. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado con las últimas actualizaciones, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu participación es fundamental para que sigamos trayéndote contenido relevante y de calidad. Y de calidad. Gracias por tu apoyo.